Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Need for Speed Payback. El día de hoy pues vamos a hacer misiones de la Free Ember Militia, pero es un video que primero tengo que mejorar el coche, así que vamos acá a ver qué tal, a ver si lo mejoremos mucho, aunque el otro día pude, pero pues van subiendo de dificultad, así que tengo que seguirlo mejorando, ¿no? Alguien me comentó que usar un coche para todo terreno, pero justo ya tenía grabado el capítulo anterior, entonces, pues no sé, si me lo siguen comentando, mejor algún día vendo este y lo cambio por el otro, ¿no? Si quieren, ya iremos viendo, depende cómo vayamos de tiempo con este y el Unbound, porque pues ahora este juego lo subiré menos, obvio, ¿no? Me enfocaré en Need for Speed Unbound, entonces pues ya iremos viendo qué tal. Me baja mucho el nivel ese, me da de todo, pero me baja el nivel. Entonces yo creo que por ahora sí, y al acabar una carrera ya venimos a mejorarlo más porque ya va a haber, ya va a haber stock, ¿no? Según yo. Si era dos minutos, pues sí. Vamos aquí. Y pues vamos a hacer esas misiones de estas chicas de la Free Ember Milicia. A ver qué tal están. A ver si puedo hacer tres hoy, espero, porque ya van dos minutos de vídeo en el chornado. Típico de mí, pero pues a Teresa ponerme para esto, ¿no? Era una caja trampa. Pero no me interesa, si quieren que la veamos, díganmelo y la veamos, pero no me interesa, creo que esto es como un objeto y es una persecución o algo así, creo. Vamos a ver. Campo a través en Silver Rock. Nivel 220. Face te ha desafiado a que te enfrentes a la Free Ember Milicia en una carrera cerca del Casino Silver. Demuéstrale que sabes lo que haces en este desafío todoterreno extremo. Pues vamos a ver qué tal. ¿Derrape de 300 metros? Sinceramente no. Porque si con derrape no puedo hacerlo, con todoterreno menos, aunque derrapa mucho. A ver. Demuéstrame que no eres solo un bocazas con una racha de suerte. Me parece que te piensas que soy un fraude. Justo eso. Vamos a ganarle a Sorbando otra vez. Quinturón ajustado. Para irle demostrando que somos buenos. Y a ver que esta risa no me deja de golpear, a ver si se quita. Toda la tierra que dejan ir no me dejan ver para adelante. Adiós. ¡Ah, flipante! Saltaron mal algunos, ¿eh? Creo. Creo que se fueron de lado algunos, que no reiniciaron, pero creo que se cayeron. A ver, solo me falta Simone. Simone. Vamos a ver si lo alcanzamos. O alcanzamos, no sé si son todas chicas. Creo que sí, ¿verdad? Sí, creo que son todas chicas en la banda. Bueno, vamos para acá. Vaya error ahí en la curveza. Vamos a ver, 6 kilómetros. Doscientos. Bueno, 6 kilómetros ya, realmente. Vamos a ver si lo alcanzamos, que se está alejando por ese rato muy grande. Y no quiero perder, sinceramente. Nunca quiero perder, pero es hasta todo terreno menos, porque sé que son horribles entonces. Pues se procede a hacerlas a la primera. A ver, por dentro. Bueno, ahora lo alcanzamos a rebasar. Casi me golpea, pero bueno. Ahora lo hacemos con lo importante. Y ya nadie me tapa las vistas. No, pero están muy pegadas, ¿eh? Sobre todo Simone esta, no se deja. Y para controlar el maldito coche, está horrible. Venga, Mac, ¡recuperalo! Es que a ellos parece que su coche tiene buen agarre y el mío giro un poquito y me voy hasta... Me voy 3 kilómetros ahí derrapando, ¿saben? Pero bueno. Vamos a ver. 3 kilómetros. Usaba una bajada en la que el coche salta y todo, pero... Ellos lo han pegado al piso, entonces ellos no tienen problemas. Ellos, su condición es perfecta, ¿sabes? Bueno, aquí hay un asfalto, a ver si puedo recuperar. Bueno, olvida lo que más eran 10 metros de asfalto. Vamos a ver. Perfecto por haberlo hecho mejor, pero se me fue el coche. Vamos a ver, disculpen, si me caigo, saben que algo que hablan y me caigo por costumbre, pero bueno. Vamos por aquí, a ver. Yo así en asfalto está chido, la verdad. Bueno, falta un kilómetro y ya nos alejamos de ahí, así que perfecto. Otra victoria más. Hombre, el nitro casi no me da velocidad, ¿eh? Pero bueno, llegamos a la meta. Genial. Pero se complica, ¿eh? Aunque seas mucho, nivel es más alto que ellos. Bueno, que ellas en este caso. Este, se complican las carreras, entonces... A ver qué tal. A ver qué tal la siguiente. Pues, me da miedo lo de la frenada, pero bueno. Voy a ver si me van comentando cosas de los reglajes y eso. Vamos a hacer otra. Y si puedo hoy, otras dos, ¿no? Para que nos falte solo la última. ¿Aún crees que solo soy un payaso? Sabes correr, eso está claro. Pero que sepas saltar tampoco es que me impresione mucho. ¿Qué tengo que hacer para poder impresionaros? No intentar impresionarme, para empezar. Hace días que mis chicas no la lían parda. Si no te importa nada la pintura de tu coche, entonces enfréntate a ellas. ¿Crees que me importa? Todo raspado, miren. Pero bueno. Vamos contra la siguiente. Esta aquí. Entonces, vaya basura, porque creo que tengo que ir a dar toda la vuelta otra vez, ¿eh? Creo. Tendría que hacer un corte de 10 minutos, pero bueno. Según yo ya hay más speedcarts nuevas. Vamos a ver si... Sí, mira. Perfecto. Podemos irse las poniendo. Es lo que te digo. Estas no aumentan mucho, ¿eh? O sea, realmente no está mal en cuanto a velocidad y eso, pero... Creo que tampoco mejoran tantísimo, ¿eh? Bajo un poco la potencia, pero aumenta la... La aceleración, pues le pongo, sinceramente. Mucha frenada me quita. Mejor ser una que me dé frenada. Que no me quite tanto. Pero creo que no, ¿eh? Dijo tiempo en el aire. O sea, yo creo que voy a tener que ser saltoso, no sé. Creo que eso nomás lo dijo por la carrera anterior. Por el saltito que hubo, pero bueno. Me gustaría más frenada, pero pues no hay. Ni modo. Me equivoqué de botón. Vamos a... Vamos a dar una tirada. A ver si puedo conseguir este... Esto. A ver si consigo... Algo que me dé frenada y me mejore todo. Y ahorita vamos a las otras dos carreras de hoy, ¿vale? Mira, me mejora todo. Mira, pues maravilloso. Me la pongo. Me salió bien, la verdad. Y pues... Voy a ver, pero creo que tengo que hacer un corte, ¿eh? A ver. Llegamos. Un camino medio complicado ese, pero bueno. Enfrentamiento en el cañón. Nivel 230. En el siguiente desafío de Faith, te enfrentarás a su banda en una angosta pista por los cañones. Supera a la Free Amber Militia en una carrera que promete poner a prueba tus nervios. Pues espero que no. Espero que sea fácil. Recorre 3000 metros haciendo derrapes. Pues el coche va derrapando. Y si es puro campo, a la mejor... Bueno, pura tierra, a la mejor puedo. Vamos a ver. Está muy estrecha para pelear. Así que no vamos a correr todas. ¿Quieres demostrar que no eres un payaso? Ve allí y recibe lo tuyo. Vamos a ver qué tal. Ya saben, gente. Si les está gustando la serie y quieren seguirla viendo, a pesar de que la principal ahora y la que más subo es Unbound, pues espero que este juego quiera terminar de ver la campaña, ¿no? Y díganme, demuestren el apoyo con sus likes, con sus comentarios. Y si son nuevos, pues suben suscribiéndose, activan la campanita y dándole... Bueno, también compartiendo. Para ver si el canal llega a más gente. Y pues podemos seguir creciendo aún más. Llegar a más gente, aumentar los números y todo. Vamos muy bien, pero espero... Como siempre, pues ir mejor, ¿no? En la descripción tienen redes sociales para que me sigan. Y este, bueno, había un atajo ahí, pero decidirme por acá y ahora... Todo el mundo siempre sigue la pista, pero ahora que yo me fui para acá... Ah, pues ahora todos se la atajo, ¿sabes? Ahora sí todos. Perfecto. Les dejo redes sociales para que me sigan. Listas de reproducción de coches que les pueden gustar, incluyendo la de ellos. Bueno, yo creo no sé si poner Need for Speed, Unbound y Payback. Hay las dos en la descripción, no lo sé, pero mínimo una de estas estará, ¿vale? Si no, pues puedes ir a la sección de listas de reproducción del canal y ahí tendrás muchas más de coches y todo que te pueden gustar. Y también dejo mi canal de Minecraft por si te interesa. Sin más, pues a ver si me callo y me concentro porque estoy jugando horrible, ¿eh? Vamos a ver qué tal, 5 kilómetros. Estas van bien lejos. Bueno, no tanto, pero para mí, muy lejos, porque quiero ir ganando yo. Así que vamos a ver qué tal. Vamos por aquí en estas curvitas. Y pues sí, yo de hecho estoy grabando esto el día en que salió en la... O sea, que ya puedes jugar la Palace Edition de Unbound. O sea, realmente yo aún no lo estoy jugando. Pero pues espero que ahí en el futuro, pues lo estemos jugando, esté chido y lo estén disfrutando y lo estén viendo mucho, ¿no? Por el bien del canal y de Rocket, por favor. Ok, sí, mira, que el coche derrapa... O sea, derrapa chido, pero no gira, ¿sabes? O sea, maldito giro de porquería que tiene el coche este de basura, ¿eh? O sea, aquí gira bien, pero ahí en la carretera voy girando y el coche va recto, o sea, no gira. Ahí cuando me salí de la carrera, de la carretera, digo, no. La palanca al máximo a la izquierda y el coche no giraba. Maravilloso. Primer carrera que tendré que repetir, ¿no? Perfecto. La peor basura del juego y tendré que hacerla dos veces. Genial. Qué feliz que estoy, la verdad. Vigo jugando así, pues cómo espero ganarlo, pero bueno. No, quedan 500 metros. No. Ah. No termino en este puesto ni... ¿Desde cuándo los malditos rivales hacen eso, eh? En serio. ¡Eh! ¡Que no son los coches de choque! Bueno, supongo que habrán visto algo, ¿no? Pero en serio. ¡Qué sucias! ¡Qué agresivas que son estas, eh! ¡Qué agresivas que son estas tipas! ¡En serio! Y no lo dije antes, pero ya tiene un poco de prisa. Entonces ya con tanto tiempo que llevo, pues sinceramente, acabamos por hoy. Ya tendré que hacer las otras dos en el siguiente video. Y ya veremos si siguen apoyando. La serie sigue. Si dejaran de apoyar, pues me enfocaría casi solo en un bound. Y en algo random, tal vez, ¿no? Ya iré viendo. Espero que les haya gustado, que quieran seguir viendo. A ver qué dicen. ¿Cuándo vas a dejar de llamarme showman? Os estoy machacando, pero bien por aquí. No entiendes nada, cariño. Podríamos correr en cualquier sitio. ¿Por qué coño crees que estamos aquí? Piénsalo. Pero por ahora, el desafío continúa. Estás aguantando, pero no sé si te queda mucho más. Nos vemos en la meseta. No faltes. Sí, señora. No te voy, yo resalto. Pues sí, nos vemos en la meseta en el siguiente capítulo, ¿no? Rock and roll se llama. A ver qué tal. Como dije, espero que les esté gustando, que apoyen. Y ya nos veremos en otros videos de este juego, o del unbound, o en cosas random, ahí lo que quieran, ¿no? Lo que apoyen, básicamente. Entonces, nos vemos, gente. Gracias por ver. Y espero ya no tener que repetir todoterrenos, ¿vale? Adiós.